Los dos no me hagas elegir, depende de la ocasión. Vinos blancos, con todo el aperitivo, por según qué comida, y vinos pintos también con segurosas. Una gran oportunidad, oportunidad. Con los boxers, con tape, con conversación, para ser posible. Para mí, la gente con la que me encuentro aquí y el negocio que se ha conseguido. Eficiente, mucho resultado a un coste muy ajustado. No, no me voy a mojar, pero cualquier buen godello. Generación de valor.